Esta semana en Raíces, nos fuimos hasta Coclecito a celebrar el Festival del Búfalo. La actividad consiste en resaltar la producción de búfalo en la región. Benito hasta bañó a un búfalo, mira. Esta es la tarea de hoy, compa, bañar a un búfalo. La semana se desacabó tiburón. Además, estuvimos en una tarde de cantadera. Todo esto y más en Raíces, este miércoles a las 7 de la noche, por CERTV. ¡Gracias!